Música Aquí en su baile de presentación Vamos a con la siguiente pareja 256, David y Victoria también del Club Deportivo La Costa Vamos a conocerles Música Música Bailando chacha Gozando chacha El mundo quiere Que ritmo chacha Cada rincón de mi Cuba Te puede hablar Y seguimos con la siguiente De las parejas Desde Paz a Paz Valencia Con el dorsal 260 Alex y Nicole Ay que son muy pequeños Y están asustados Ahí están Claro que sí La verdad que bajar por esos pedaños Por esas escaleras Y con las luces Seguro que impone muchísimo Vamos Vamos a con la siguiente pareja Con el dorsal 263 Y Santialba De Big Stream Desde Extremadura Música Música Ahí tenemos desde Fiber Dance Con el dorsal 264 Con el dorsal 264 Denisse y Valeria Música 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 Desde Dance Marbella Desde Marbella Tenemos el dorsal 267 Rafael y Ekaterina Música Música Y como séptima pareja Con el dorsal 276 Música 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 Bueno pues ahí están Las siete parejas Que Has llegado hasta aquí En su Campeonato de España De diez bailes Han hecho ya su parte De estándar Y ahora Toca a la parte de latino Con Los correspondientes resultados Música Música Ellos van a bailar Tres bailes Y el primero será Una samba Vamos con Samba Porque mi cintura Necesita tu ayuda No lo tengo en las venas Y no lo puedo controlar Creo que mi cintura Choca con mi cultura Tropieza con la arena Ya no me puedo controlar Y bajando, bajando Y bajando, bajando Olvidando, olvidando Que estoy bailando, bailando Y así está el amanecer Porque mi cintura Necesita tu ayuda No lo tengo en las venas Voy a aprender a controlar Mi cintura, cintura Que cintura, cintura Música Destaca cuando anda Va causando impresión Cada día cuando levanta Brilla como el sol Su cintura de seda Calienta mi corazón Como en una novela En la televisión Eh, me acerco a ti Bailemos, juguemos Eh, acércate Oh, oh Porque mi cintura Necesita tu ayuda No lo tengo en las venas Voy a aprender a controlar Pues ahí estaba su primer baile latino De esta final Siete parejas Que se disputan Bueno, pues eso Pues ser campeón de España O tercero Cada uno tiene sus metas En este deporte Y bueno, lo importante No es que sea participar Pero sí todo el camino Y todo el recorrido Y el trabajo Eh, que llega A tener para estar aquí Cha, cha, cha Cha, cha, cha Y el timido Se queda la juega Se impriende encendido Con verso a su ruego Cumplea florecido Y la noche despierta Como no amigo hay amor Tan prometido Eh, yo, eh, oh Se va teniendo tu corazón Eh, yo, eh, oh Sé que puedo tener tu amor Bueno, pues ya estamos casi, casi llegando Pasando a esta final Eh, al final de esta final Vaga la redundancia Eh, nos queda un baile Un jive Más o menos Seguramente Ya estará casi todo O no Porque a veces por un baile Puede ser que ganes O O que pierdas un puesto Vamos a por el jive Mucha suerte a estos pequeñines Y vamos a ver Vamos a la calificación Después de este baile Yeah Gracias por ver el video.